Hola, ¿cómo están? Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Hoy abordaremos la segunda parte de la cápsula sobre suicidio que habíamos empezado con algunos otros mitos. Insisto, este bloque de cápsulas, más que ser informativas, son reflexivas porque la vida no puede quedarse igual. Para poder modificar la vida hay que reflexionar en ella y no siempre podemos quedarnos con la idea de que lo estoy haciendo bien. Siempre es bueno hacer un alto y decir en qué me estoy equivocando. Así que vamos a continuar con estos temas que nos propusieron los alumnos y que les agradezco mucho a mis chavales que nos mandaron estos temas porque son sumamente interesantes. Hablamos del suicidio y vamos a seguir tirando mitos. Uno de ellos dice que el suicidio siempre es hereditario. No es hereditario. En una cápsula anterior hablamos que los padres depresivos pueden enseñarle a los hijos a vivir conductas depresivas. Hasta ahí me quedo. De esta manera, un padre que se suicida, una madre que se suicida, puede transmitir el mensaje a los hijos de que el suicidio es la forma de salir del problema. No es hereditario. Es aprendido. Entonces, cuando tenemos un familiar muy cercano y particularmente en primera línea, como serían papá o mamá, abuelito, tío, hermano, o sea, familiares en este núcleo, es importante que recibamos apoyo para entender los motivos de por qué lo hicieron y entender que había otras alternativas. Así que el suicidio no es hereditario. Puede ser una conducta aprendida, pero no es determinante. No quiere decir que si alguien se suicida en la familia, los demás vayan a repetir la conducta. No. Si podemos intervenir, podemos evitar. No es hereditario. Puede ser una conducta aprendida y ahí hay que estar muy atentos si ya vivimos una experiencia así en casa o en la familia. Otro punto que es muy importante, mucho muy importante tenerlo presente. Alguna persona da rasgos de ideación suicida. No hacemos nada, no se interviene y de momento lo vemos tranquilo, lo vemos estable y pensamos, ah, ya, superó la crisis. No, ese es el peor momento. Ese es el peor momento. Puede ser el momento de mayor riesgo. ¿Por qué? Porque no superó la crisis. Puede que lo veamos tranquilo o la veamos tranquila porque ya tomó la decisión de hacerlo. Ya no hay dudas. Incluso puede estar pensando ya el cómo. Ya podrá ser un intento más efectivo. Así que esta parte es importante y hay que estar muy atento. Si conocemos de alguien que está teniendo ideación suicida y de la noche a la mañana lo vemos más tranquilo, no es que ya la superó. Es que estamos en el momento de mayor riesgo y es cuando hay que estar mucho más atento y poder ayudar, poder evitarlo. Porque lo más probable es que lo veamos tranquilo o tranquila porque ya tomó una decisión. No porque ya lo superó, sino porque ya tomó la decisión de hacerlo. Entonces hay que estar atento. Otro mito que tengo aquí que es importante y va para los papás, ¿eh? Esta parte va para los papás. Bueno, todas, pero esta parte. Los niños no se suicidan. ¿Qué crees? Los niños se suicidan. Y si en términos legales llamo niños hasta los 18 años, es cuando tengo más suicidios. En niños, chavos menores de 18. Pero también niños pequeños, ¿eh? Te estoy hablando de niños de 8 o 9 años, también tienen ideaciones suicidas. ¿Cuándo? Cuando no hay apoyo, cuando no hay cariño, cuando no hay un reforzamiento positivo de la persona. Cuando lo que hago como papá es regañar, censurar, criticar, golpear, no dar, no proveer, no dar de comer, el chico se va sintiendo desvalorizado. Hasta que llegue al punto en el que dice, bueno, ¿qué hago aquí? Sí, pero los niños sí se suicidan y toman decisiones más drásticas porque no miden las consecuencias. Es mucho más fácil que podamos ver un suicidio efectivo en un niño que en un adolescente. Así que aguas, los chavales sí se suicidan. Es un punto muy importante y lo dejo sobre la mesa porque aquí en este punto es estar atentos de las conductas que despliegan nuestros seres queridos, nuestros alumnos. Otro de los mitos que circulan. La persona que realmente quiere suicidarse o que quiere acabar con su vida no avisa, no es cierto. La persona siempre va dando señales, va dando avisos, va dando información. Aquí el punto es sin que nos sintamos culpables. No hemos visto estas señales. No hemos identificado las señales que nos viene dando. Pero no es que esté decidido, no es que en verdad quiera acabar con su vida, no. Nos dio señales. No las interpretamos. Pero como lo dijimos en la cápsula anterior, todo suicidio es previsible. Todo suicidio es evitable. Lo que pasa es que no leímos lo que nos estaban diciendo. Pero entonces no están decididos a morir. Están decididos a pedir ayuda. Este punto, este mito es muy dramático. Me cae incluso, me molesta, ¿no? Las personas que se suicidan son valientes o son egoístas, o son cobardes. Ni son valientes, ni son egoístas, ni son cobardes. Las personas que piensan en el suicidio es porque están angustiados, es porque se sienten débiles, es porque se sienten vulnerables, es porque tienen miedo, es porque no tienen una red de apoyo. Entonces, no, ninguna de estas características, ni valientes, ni egoístas, ni cobardes, son personas como tú, como yo, como él, como ella, que tienen una necesidad afectiva y se están sintiendo solos. Cerremos las redes de apoyo. Yo aquí sugiero tener una red de apoyo siempre. Un teléfono o dos o tres de personas de confianza. Oye, me estoy sintiendo triste. Y entrar a actuar. Oye, ¿qué tienes? ¿Cómo te puedo ayudar? No preguntes por qué te sientes triste. ¿Por qué te sientes así? Muchas veces no sabemos por qué. Simplemente, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Quieres platicar? ¿Quieres que te vea? ¿Quieres que te dé un abrazo? Y si la otra persona no puede ni siquiera hablar, preséntate, acompaña y abraza. Pero las redes de apoyo son muy importantes. Papás, maestros, alumnos, les sugiero un intercambio de teléfonos de por lo menos tres personas de confianza. A tal confianza que cuando te sientas acorralado, mándese un mensaje. Oye, necesito ayuda. Incluso, comentaba yo en la cápsula anterior, hablar del suicidio no es promoverlo. No. Háblalo. Platica con tu gente cuando te sientes triste y diles, oigan, me he sentido triste los últimos días. Estamos avisando. De modo que si yo ya les avisé que me siento triste y mando un mensaje, oigan, me siento triste, todos vamos a estar atentos para ayudar. Punto importante. No debe de darnos vergüenza pedir ayuda. No somos débiles por pedir ayuda. No somos cobardes por pedir ayuda. No somos ineptos por pedir ayuda. No. Pedimos ayuda porque somos humanos y porque los demás nos van a ayudar a fortalecernos. La red de apoyo se trama como una red de araña. Las telas de araña son muy fuertes a pesar de tener hilos débiles. Lo mismo hacemos nosotros. Vamos a tejer una red de apoyo. Escoge tres personas de tu confianza. Intercambien teléfonos y platiquen. Cuando uno se sienta mal, cuando uno se sienta triste, un mensaje y entramos a apoyarnos. No vamos a dejar atrás a nadie. ¿Sale? Nadie se queda atrás, todos nos apoyamos. Y si no la tienes, ahí vamos a poner ahora en este video un teléfono para que mandes un mensaje si te sientes triste y entramos a apoyarte. ¿Sale? Porque no estás solo. No estás solo, no estás sola. Y no importa que seas chico, que seas adolescente, que seas grande, que seas adulto, que seas papá, que seas mamá, que seas maestro, que seas maestra, que seas director. No. Todos estamos expuestos. Y si necesitas ayuda emocional, pídela. Pídela. No pasa nada. El pedir ayuda nos fortalece, nos enriquece. Y sobre todo, nos puede dar la oportunidad de ver el día de mañana. Que regularmente será un... Siempre, siempre será un mejor día. Hoy puedo tener una crisis. Hoy puedo sentirme triste. Pero te aseguro que mañana será un mejor día. Te aseguro que mañana será un día padre, sería un día chido, en el que hables, en el que rías, y en el que sí buscamos a nuestra red de apoyo, la ideación suicida se volverá solamente un recuerdo. Pero no estás solo. Y tampoco lo vas a resolver solo. Eso es muy importante. Si te sientes triste, busca ayuda. También en la cápsula anterior mencioné la línea de apoyo. La Universidad Nacional Autónoma de México tiene una línea de apoyo. Echamos un telefonazo. Y ¿sabes qué? Son gratuitas. No te van a cobrar. Entonces, una llamadita. Una llamadita y te ayudamos. No estás solo. Porque es un problema. El salir del... Del suicidio no es echarle ganitas, ¿eh? Ay, échale ganas, tú puedes. No, 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 no. Salir de la ansiedad, salir de la depresión, salir de los trastornos alimentarios, de la bulimia, de la anorexia, de la ideación suicida, incluso de un mal manejo de la ira, no es echándole ganas, ¿eh? Los problemas emocionales no se resuelven echándole ganas. Los problemas emocionales se resuelven adquiriendo herramientas para resolverlos. No es echándole ganas. Entonces, que no le digas a la gente, échale ganas, tú puedes. No, porque no es echándole ganas como se va a resolver. Es teniendo una red de apoyo, buscando a un profesional de la salud y en su caso, si es necesario, una medicación. Pero de estos problemas, no salimos echándole ganitas. Salimos cuando hay quien nos ayude. Entonces, cerremos redes de apoyo. Unámonos. Intercambiamos teléfonos. Estemos pendientes. Démonos a la tarea de buscar siempre un directorio. ¿Quién nos puede ayudar? A lo mejor no lo usamos, pero es como el seguro de vida. Tener el... o el seguro del coche. A lo mejor no lo uso, pero si lo llevo a usar, hay quien me ayude. Entonces, busca una red, busca un teléfono de emergencia, búscate a un psicólogo. A lo mejor nunca vas a consulta o no lo necesitas. Pero en un momento dado, oye, me siento mal, quiero morirme, quiero atentar contra mi vida. Y en ese momento entramos. Insisto, investiga, documentate, busca una red de apoyo. Quizá nunca la utilices y bravo si no la usas. Felicidades. Pero si la utilizas, doblemente bravo, doblemente felicitaciones, porque lo previmos. Y al preverlo, evitamos un problema o un triste desenlace. ¿Sale? Bien, quedo para ustedes. Quedarán por ahí los datos en esta cápsula. Estamos para cuidarnos. Espero que esta cápsula sea reflexiva. Insisto, no eran informativas. No era darnos recetas. Era reflexionar sobre el riesgo del suicidio. Pero sobre todo quedarnos con la idea de que todo suicidio es previsible. Que hablar de él no lo estimula. Al contrario, hablar de él nos ayuda a entenderlo. Nos ayuda a comunicarnos. Y nos permite expresar lo que estamos sintiendo. Cuídense mucho, por favor. Los espero en la siguiente. Y una sonrisa siempre. Yo sé, no es echarle ganas. Pero procuremos estar bien. Si necesitas ayuda, búscala. No te quedes solo. Cuídense. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!